Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno en este vídeo os traigo los mejores equipos para este Battle Royale y también pues los mejores personajes que puedes usar para el Battle Royale que empieza mañana viernes así que vídeo bastante interesante pues para que tengas contexto de los mejores personajes que hay porque son personajes antiguos y seguramente muchos no los conozcas y no sepas tampoco qué equipo te puede llegar a formar así que lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues deja tu like fachero chequeado importantísimo si estás suscrito no al canal bro o evidentemente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el Legend bueno pues el Battle Battle Royale aquí lo tenemos empieza mañana vale empieza el día 18 estamos yo estoy grabando esto estoy a 17 ok a lo mejor estáis viendo esto ya es 18 aquí de hola a los viajeros del futuro bueno nos dice que tenemos que usar personajes de DBL 09 a DBL DBL 17 excepto personajes leyes límite y nos dice que como reglas especiales hay daño infligido por destrezas T y una flechita para arriba entiendo que es que los especial move tiene más daño no ok y bueno pues podemos poner ese podemos filtrarlo por esa etiqueta y así lo encontramos más rápido no bueno aquí decía aquí a ver quería chequear una cosa en este vídeo quería chequear una cosa que he visto ahí a ver que decían aquí de los personajes aquí hay algunos dice que aquí están los personajes elegibles vale periodo activo dice que además de Legend Battle regresa una invocación despertar para ciertos personajes con Zenkai refuerza a los personajes elegibles todavía más con el despertar Zenkai y alzate con la victoria vale aquí pone personajes bastante interesantes dice que las invocaciones despertar de Broly Super Saiyan Legendario y Goku Super Saiyan Blue siempre estarán disponibles bueno aquí ponen también medidas contra la conducta inapropiada cuida con esto pero bueno vamos a centrar nosotros el vídeo en los mejores personajes y mejor team y evidentemente también te voy a compartir el team que yo he decidido utilizar vale yo he decidido utilizar este team y si te lo puedes formar te recomiendo que te hagas este porque creo que es de los mejores team que pueda haber para este Battle Royale bueno el contexto es usar un equipo con sería un equipo de GodKey que he montado aquí con bueno con los blues con Goku Blue y Vegeta Blue vale y con Vegeta God estos tres son los que vamos a usar y estos tres de abajo son los support yo he puesto a Broly vale porque Broly nos da bastante Z-Ability nos da un 50% de ataque físico y de energía amarillos y azules así que no tenemos problema porque recibo el buff en estos dos y Vegeta también recibe el buff porque está de líder vale y bueno pues aquí he puesto un poco lo que se puede poner de GodKey lo poco que haya puesto a Whis y al Goku Blue Kaioken no ya vosotros pues poner un poco lo que un poco lo que tengáis no de GodKey entonces más equipos que bueno enseño también la Will por si alguien quiere copiar exactamente los mismos equipamientos que yo voy a llevar sí que hay algunos mejores pero con estos debe ir bien honestamente deben ir bien los los personajes quizá el Goku Blue este habría que cambiárselo pero bueno igual se lo cambio ese es el único equipamiento que tengo pensado cambiarle bueno hay algunos otros equipos que te puedes llegar a hacer puedes hacerte un equipo de los híbridos con los Gohan con el Gohan Ultimate que este es uno de los mejores Zenkai que hay vamos de los que hay aquí si no es el mejor yo creo que el mejor es este vale con este Gohan Ultimate con este Gohan que se transforma vale y con este Gohan azul te hacen los tres y luego abajo pues pondríamos tres Bench ya un poco lo que tú tengas no siempre guíate también muy importante de los streams que dan Z ability muy buenas entonces ese equipo te lo podría formar puedes formarte también si quieres un equipo de saga from the movie tienes a este Gogeta que este Gogeta te digo que tiene un especial muy bastante poderoso y si el el especial muy va a hacer más daño pues este puede ser un candidato bastante interesante bastante bastante interesante a llevar este personaje igual que el Gohan Bestia a tomar contexto igual que el Gohan Bestia es un personaje que hace muchísimo daño de especial muy y todo el mundo juega el especial muy con él etcétera pues este Gohan cuando este Gogeta perdón cuando se usaba pues también hacía un daño brutal de especial muy así que sería muy interesante hacerse un equipo con este Gogeta con el Broly verde que es un super tanque vale y este Goku que es el support de saga from the movie con estos tres podría ir un equipo bastante bastante bueno incluso también si no tienes a este vegeta Gogeta también te sirve puedes ponerlo de líder irías con ese equipo de saga from the movie y abajo por supuesto tres Bench los que tú tengas no serían muy interesantes también tienes este vale para saga from the movie que este es muy defensivo muy muy defensivo irías con iría también este con Zenkai ability que sería la de Broly y este sería vamos hiper mega tanque Gogeta Broly y Goku también es un equipo bastante broker y abajo como te digo pues este tres tres personajes que le de la mayor Zenkai la Z ability la mayor Z ability posible ya según lo que tú tengas estos personajes de abajo vale te recomiendo que no los mire ni los mire porque son personajes muy chiquitos que ninguno sirve si ya quieres usar alguno porque no tienes otra cosa bueno pues úsalo pero no tienen Zenkai y se quedan todos muy atrás luego también tienen la posibilidad de formarte algún tipo de equipo de Elohe vale porque los equipos basalos en los Zenkai que hay vale entonces tienes a freezer full power y tienes a metal cooler tienes dos de Elohe te faltaría uno pero de líder bueno puedes poner a otro el que tú quieras de líder puedes poner a super 13 buen personaje y podrías hacerte ahí una especie de Elohe puedes hacerte también algún team así de androides pero aún así te faltaría uno porque tienes solo a super 17 y al androide 13 que son buenos vale no están mal sobre todo el 13 es mejor pero como te digo de que esto ya se te queda el equipo incompleto vale tanto de Elohe como androides se te queda incompleto saga from the movie si sería muy completo vale god key híbridos con los goja también te lo podrías hacer te lo puedes armar y ya los demás no te es que no te recomiendo no te recomiendo ninguno yo creo que esos son los mejores equipos que va a haber para este battle royale god key saga from the movie y el equipo de con los goja vale te diría estaría muy interesante este tiene aquí este vale es de lo que más de lo que más me me gustaría alternativa yo este lo metería sí o sí alternativa pues ya te lo he dicho tienes este goku vale tiene de alternativa también tienes de alternativa incluso este también podría meterlo vale pero te recomendaría más este vegeta god si no tienes otra cosa vale pero este equipo sería muy bueno ponemos el otro que sería pues el equipo con los tres goja también podrías desmontar pero luego pues te puedes hacer uno con los freezers con freezer y metal cooler si te falta uno más puedes meterte super 13 y aquí pones los 320 y ahora cómo ver los 20 bueno fíjate que también se queda muy importante los string como te digo string muy importante es este broly vale es muy buen bench si te vas a hacer un team que tengas el de líder olvídate del de líder los otros dos que vayas a usar en batalla si es un amarillo y un azul vale te interesa meter este bench no como mi caso en god key vale tienes este sería uno de los mejores de uno de los mejores bench luego tienes muy buen bench esta android de 13 date cuenta si tienes un personaje rojo un verde y ya el líder el da igual el color pues ataque y defensa física 50% muy bueno este también tenemos que tenerlo en cuenta y bueno los demás ya son más mid para estos dos te diría que son los mejores los mejores bench ojito para god key también tenéis a bills no está mal wish no está mal tampoco tanto usables también te diría te puedes montar algún rey en chiquito majin bumalo un rey en no está nada mal vale te lo puedes montar con el lore slag y con el perfect el amarillo no tiene senkai pero bueno puede molestar eso ya si no tienes otra cosa porque esto yo te estoy diciendo muchos equipos posibles mejores bench mejores personajes y tú ya en base lo que tú tengas en tu box te armas el equipo si tuvieras muchas dudas que te han visto el vídeo hasta aquí dice bueno yo tengo una box chiquita o no tengo demasiados personajes tengo mucho desconocimiento no sé cómo me lo puedo llegar a armar con lo que tengo pues en ese caso entre en directo te invito a que entres en directo mañana o pasado cuando tú quieras o cuando estés viendo este vídeo entra y pregunta oye mira black tengo tal equipo esta es mi box para poder mandar me lo puedes comentar por directo y yo te puedo responder obviamente si no te contexto probablemente sea porque no te porque no te he leído en el chat no pero ya te digo imagino que mucha gente va ahí la mayoría de los que te vas a encontrar van a ser la mayoría van a ser saga from the movie y gottky vale yo creo que es lo que más te vas a encontrar que yo tengo ya aquí el equipo guardado listo ya tengo aquí el equipo bueno ya lo tengo guardado ya lo tengo hecho así que bueno también te aconsejo que si no tienes buen equipo vale vas a ir con un equipo pues con un equipo chiquito vale no tienes por qué jugar el primer día no juegues el primer día vale juega el segundo día o el tercer día porque si juegas el segundo día o el tercer día te va a emparejar con gente que tiene la cantidad de puntos iniciales ya te van a emparejar con gente que realmente no tienen demasiada skill vale porque a lo mejor han jugado dos partidas las han perdido y tienen más chance de que te empareje con alguien porque sea más asequible de ganar vale ese sería mi consejo pero como te digo gottky va a estar muy fuerte también te explico un poco el contexto de los de gottky porque creo que va a ser un equipo bastante broken date cuenta que este vegeta encierra cada vez que sale te encierra y se tropea una carta de extra y es decir este va a salir te va a encerrar te va a tirar una carta de extra y te va a hacer mucho daño y te va a tirar el racing vale te puedes salir a encerrarte y tirarte racing y este te puede hacer ganar la partida este es muy molestoso diría que de los que hay de los más molestosos sino el que más goku blue es un súper tan que tiene doble banis con su main vale tiene un último y también bastante bruto vegeta cover de cover de blas buenísimo vale con viable y también aguanta bastante y también llevamos a wish en un momento dado si necesitáramos un rojo tenemos a wish vale así que está bastante bien incluso podríamos meter aquí al al bills también vale en caso de necesitar doble amarillo lo meteríamos probablemente nos encontremos bastante ese gogeta blue broly y este goku que son muy fuertes vale y si nos los encontramos nos vamos a defender mucho con con vegeta vale con este equipo le puede ganar a cualquiera del battle royale sin ningún tipo de problema vale y vamos prácticamente lo que te encuentra está cubrido los mejores senkai tienes a los verdes te vas a defender mucho con vegeta y bueno tienes al blue para defenderte de rojos como el super 13 o metal cooler vale y tienes al vegeta gold que te vas a defender si te encuentras más más vegeta blue yo humildemente creo que uno de los team que más era va a funcionar si te encuentras el gohan última y el gohan manco y este el azul vale tienes el counter para el equipo a estos dos los revientas con vegeta es un equipo que como te digo vas a ganar la cualquiera con este con este team no necesariamente lo necesitas full rojas pues para para que al final te lleve los cristales en el battle royal que ese es el contexto al final con que ganes seis partidas te lleve los cristales no si no ganas las siguientes tampoco pasa nada vale yo creo que seis partiditas si te haces bien el equipo te las lleva luego al final salen combates muy sencillos yo en mi experiencia los battle royal que los he jugado todos pues luego me salen combates muy sencillos a lo mejor de los diez combates que tengo que hacer me sale uno a lo mejor que es difícil o dos que pueden llegar a ser difíciles los demás son muy sencillos realmente son combates que aunque se van o tengo un equipo bastante superior a rival y no tienen prácticamente nada que hacer también te encuentro mucha gente que bueno yo creo que no consumen youtube no consumen redes sociales y no saben hacerse los equipos a lo mejor gente que no tiene nada de nada bueno de esos personajes que hay la gana fácilmente meramente y tener en cuenta lo que os he dicho del especial move vale que uno de los personajes que más daño tiene del especial musa es el gogeta que se transforma y ese interesante también bueno si a lo mejor dices mira tengo el zankai de goku blue de vegeta god y no tengo este pues puedes poner algo que está blue zankai o sea el gogeta que se transforma el azul lo puedes poner aquí si no tienes otra cosa y juega también mucho con la con la líder slot vale eso es un consejo si en algún team que yo te he dicho dice bueno me falta un personaje pues coge otro polo de líder lo que tú tengas y te apañas el equipo como puedas vale porque yo te puedo hacer aquí tres team cuatro muy bueno y a lo mejor a ti te falta algún personaje pues pues sustituye sustituye lo el que está de líder por otro y apañate con lo que tenga es lo que yo haría vale en caso de que yo viera este vídeo me gustara este equipo de god king me faltar un personaje pues el líder lo sustituyó por otro que yo haya visto en este vídeo que es bueno si tengo algo en última y que ha dicho que es bueno por los pocos y ya si al final 6 win probablemente de las hagas no así que bueno lo dicho pues espero que te haya gustado el vídeo espero que te haya servido déjame en los comentarios si quieres qué equipo vas a usar vale y si te ha gustado el vídeo deja tu link y fachero deja tu suscripción y nos vemos próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos y tendría la insignia especial los comentarios y los emojis fachero fachero para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para diego en rich manuel rodríguez luis fernando madrid christian xd yuelu joa dani rodríguez sacedo fabiano ton ruiz cursete y daniel sánchez por muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de ultra ego un saludo para kiwi luis ángel ocando eres sin capa diego vengue zeta fighter wilmer tojín benjain barbe vegeta ego mor papa pigi mata perro muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para ángel jufra fabián subaru lily millen nicolás rivero roberto martínez el ferez 12 alfredo youtuber binson rey en joan forero y alessander curry pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido